En esta oportunidad estamos en unas parcelas de perimentación adaptativa de poroto, que la ubicamos acá en un campo de productor en las cercanías de la ciudad de Trancas. Estas parcelas las ubicamos aquí como el último eslabón dentro de lo que es el programa de mejoramiento de legumbres, que pertenece al programa nacional de hortalizas del INTA, dentro de la cartera programática del INTA. En este caso, en estas parcelas encontramos todos los materiales comerciales que están disponibles, que se obtienen en el programa de mejoramiento, así como también materiales que se incorporan para poder comparar el desempeño. Aquí hay materiales de poroto blanco, poroto negro, colorado, cranberry, alubia, y en este caso estamos probando los materiales de Navy Bean, que son realmente muy promisorios. Tienen un mercado muy acotado, pero tienen realmente un muy buen desempeño y muy buenas posibilidades. En el caso del poroto, bueno, si bien la provincia de Tucumán no es una fuerte productora a nivel nacional, la productora más importante es la provincia de Salta, sí trabajamos de forma muy articulada con empresas privadas, productores y los investigadores y obtentores para poder mandar estos materiales, concretamente a la zona productora de Salta, por ejemplo, a la zona de Valliviam, así también en Jujuy, en la zona de San Pedro de Jujuy, y en los últimos años hemos visto aumentar la superficie porotera en la provincia de Córdoba, por cuestiones climáticas principalmente, porque hay una baja en las precipitaciones, y el poroto realmente se comporta muy bien. Lo que hemos podido ver en esos lugares es que, debido a la capacidad que tienen los productores y a su constante forma de trabajo con cultivos, como ser soja o maíz, que insumen altos paquetes tecnológicos, esto muchas veces lo vuelcan al poroto y realmente tienen resultados muy muy buenos. Bueno, aparte de eso, la provincia de Córdoba tiene una cercanía al puerto, lógicamente distancias mucho más cortas que Salta o Tucumán, con lo cual también competitivamente están muy bien.